y si hay en casa necesitan tips en decoración pues hoy les vamos a presentar una opción buenísima estoy con princesa y con pedro y nos van a platicar que nos ofrecen aquí en tips en decoración como están hola buenos días muy bien este nosotros les podemos ofrecer todo lo que son tipos de persianas ya sea enrollables romanas panel japonés vertical de pvc tenemos una gran gama también de pasto sintético follaje vegetal todo lo que son pisos laminados vinílicos todos tipos de alfombra ya sea residencial o de uso rudo todo para que pongas tu hogar tu oficina bella perfecto entonces pues para remodelar lo que se nos ocurra pues aquí podemos encontrar y pedro quiero que nos platique por favor hace un ratito me está mostrando este tipo de persianas que las especial mira lo especial es de que el mecanismo que manejamos normalmente en otras es se debe de manejar verticalmente este se puede girar hacia acá la puedes manipular otra ventaja es que esta persiana no viene pegada viene volcanizada en el sistema para que cuando se baje así no se caiga la tela nosotros también manejamos una garantía de cinco años y si el cliente lo necesita se lo podemos dar por escrito esa es una gran ventaja que tenemos y me comentaban que también hay personas que si requieren el servicio que vayan a instalar en la casa se puede dar pero también pueden venir a comprar solamente el material así es si tenemos esas dos opciones hay gente que dice yo quiero el puro material y con gusto se le vende o dice yo quiero con toda la instalación entonces se programa la instalación y se instale el material y nos pueden decir dónde estamos ubicados para las personas que requieran servicios si nosotros estamos ubicados en domingo 10 625 esquina con cuauhtémoc hace ahí en ese en ese lugar estamos aquí los esperamos algún teléfono de contacto o redes sociales donde pueda la gente igual comunicarse claro que sí nuestro teléfono es triple 7 203 24 7 1 o el triple 7 102 10 02 o nuestro correo es tips en decoración arroba yahoo.com.mx muchísimas gracias y aquí están estos tips en y aquí están estos tips en decoración